Es el hermano mayor de todos los océanos de la Tierra. El Pacífico es el océano más grande y profundo del mundo. Abarca más de 155 millones de kilómetros cuadrados desde la costa oeste de América hasta la costa este de Asia, y tiene una profundidad media de más de 4.000 metros, superando los 10.000 metros en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta. Al ser el océano de mayor extensión y profundidad de nuestro planeta, está lleno de misterios, pero también, de innumerables cuestiones muy interesantes. Además, es el cuerpo de agua más importante en la regulación del clima y la producción de oxígeno, y alberga una ingente cantidad de vida marina. Por si fuera poco, la historia humana no podría contarse sin involucrar a este formidable océano, que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra civilización, incluso desde tiempos prehistóricos. Por ello, el día de hoy, te invito a que conozcas 40 curiosidades sobre el océano Pacífico. Debido a su gran extensión, el océano Pacífico por sí solo comprende prácticamente un tercio de toda la superficie de nuestro planeta, su tamaño, de más de 166 millones de kilómetros cuadrados, supera al de toda la superficie terrestre total de la Tierra combinada, de manera que, en el interior del Pacífico, caben todos los continentes. Alcanza su mayor anchura, unos 19.800 kilómetros aproximadamente a 5 grados de latitud norte, extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. El Pacífico contiene aproximadamente 25.000 islas, más que todos los demás océanos del mundo juntos, casi todas las cuales están ubicadas al sur de la línea ecuatorial. En 1953, la Organización Hidrográfica Internacional acordó delimitar el océano Pacífico en dos regiones, Pacífico Norte, por encima del Ecuador, y el Pacífico Sur, por debajo del mismo. De todos los continentes, existen dos que no están en contacto directo con el Océano Pacífico, estos continentes son Europa y África. El Océano Pacífico nació del Superoceano Pantalaza, y se formó hace aproximadamente 200 millones de años, durante el Período Jurásico, como resultado de la divergencia de las placas tectónicas de la Tierra que produjeron la fragmentación de Pangea. Durante este proceso, las placas continentales se separaron y se movieron hacia los lados, creando una gran brecha en medio que eventualmente se llenó con agua y se convirtió en el Océano Pacífico. La circulación superficial de las aguas del Pacífico es generalmente en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio boreal o norte, y al contrario en el austral o sur. El clima en el Pacífico varía dependiendo de la latitud, sin embargo, cerca del Ecuador, donde están la mayoría de las islas, los vientos constantes alicios mantienen temperaturas relativamente constantes a lo largo de todo el año de 21 a 27 grados Celsius. La masa más grande del Océano Pacífico es el país de Australia, ubicado en el continente de Oceanía. El Océano Pacífico alberga la zona más remota del planeta. Conocido como Polo de Inaccesibilidad del Pacífico, o Punto Nemo, es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme y se encuentra en el sur del Océano Pacífico, aproximadamente a 2.688 kilómetros de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. También es el lugar donde se halla el cementerio de naves espaciales. El Bloop, es el nombre dado a un sonido de ultra baja frecuencia y de origen desconocido detectado por la NOA estadounidense en varias ocasiones durante el verano de 1997, tuvo su origen en la región del Punto Nemo. El Bloop, es el nombre dado a un sonido de la Antártida y de la Antártida y de la Antártida y de la Antártida. En 2002, la NOA concluyó que esos sonidos fueron producidos por icebergs raspando el fondo oceánico, sin embargo, el Bloop ha dado lugar a varias leyendas. El Pacífico es la cuenca oceánica más antigua de todas las existentes, sus rocas sedimentarias son las más antiguas, tienen una edad aproximada de 200 millones de años. Lamentablemente, el Océano Pacífico ha sido muy contaminado por el ser humano. En la región del Pacífico Norte existe una zona cubierta de desechos marinos y plásticos, la zona es conocida como Gran Mancha de Basura del Pacífico, Continente de Plástico, Isla de Basura, Isla Tóxica, Gran Zona de Basura del Pacífico, etc. El Pacífico cuenta con dos grandes sistemas de corrientes rotativas denominadas como giros oceánicos. Estas se localizan en el Pacífico Norte y el Pacífico Sur y están relacionadas con el movimiento de rotación de la Tierra. Este océano recibió su nombre por parte del explorador portugués Fernando de Magallanes en 1520, cuando navegaba por una zona de aguas tranquilas. Ya que hablamos de los exploradores, se sabe que después del siglo XVI hasta el siglo XIX, la influencia española en el Pacífico fue absoluta. Incluso, el Pacífico llegó a denominarse como el Lago Español, por tantas expediciones españolas que lo cruzaron y exploraron. A pesar de que su nombre puede ser sinónimo de tranquilidad o sosiego, el Océano Pacífico está lleno de actividad, e incluso, en él, se han formado varios de los huracanes más fuertes de la historia. Huracanes, tifones y ciclones son en realidad nombres diferentes para el mismo patrón meteorológico. Huracán se utiliza en el Pacífico Oriental, tifón en el Pacífico Noroccidental y ciclón en el Pacífico Sudoccidental. En la cuenca del Pacífico, se contiene el llamado cinturón o anillo de fuego, llamado así por la zona de actividad sísmica y volcánica que rodea sus bordes. La cadena de volcanes resultante tiene unos 40.000 kilómetros de longitud y cobra vida allí donde la placa tectónica del Pacífico se desliza o choca con las otras placas tectónicas que la rodean. Si bien, la fosa de las Marianas es la fosa más profunda del planeta, esta a su vez, tiene el punto más profundo conocido, se denomina Abismo Challenger, y está a casi 11.000 metros de profundidad. Recientemente, se ha descubierto que la influencia humana está alterando y acidificando las aguas del Pacífico. El pH del océano ha descendido 0,1 unidades de pH en los últimos 200 años, lo cual supone que las aguas del océano son un 30% más ácidas. Un agua más ácida está dificultando la supervivencia de los organismos que fabrican conchas de carbonato cálcico, como las almejas y los corales. Actualmente, se sabe que existe un continente oculto bajo las aguas del océano Pacífico, por debajo de Nueva Zelanda. Recibe el nombre de Zelandia, y está sumergido en un 94%. En este canal, puedes ver un video al respecto dando clic en la etiqueta que aquí te dejo. El océano Pacífico es también el lugar donde se desarrolla gran parte de la pesca mundial en alta mar, tanto legal como ilegal, una práctica que ha sido criticada por ser insostenible y poco rentable. En los últimos debates internacionales se ha planteado la cuestión de si las naciones deberían unirse para limitar o incluso prohibir la pesca en alta mar, que actualmente se enfrenta a pocas restricciones. Dentro de su territorio, existen numerosos mares como el Mar de Bering, Mar de Hopsk, Mar de China Oriental, Mar de China Meridional, Mar Amarillo, Mar de Filipinas, Mar de Arefure, Mar de Bismarck, Mar del Salomón, Mar del Coral y Mar de Tasmania. En cuanto a golfos, figuran el de Alaska, el de Tonkin y el de California. El Pacífico contiene alrededor del 43% de toda el agua de la Tierra, se estima que este océano alberga 714 millones de kilómetros cúbicos de agua. El Pacífico se comunica con el Océano Atlántico a través de los pasos naturales en el extremo australamericano, por el Estrecho de Magallanes y por el Mar de Drake, pero quizá la forma más eficaz y directa es por el Canal Artificial de Panamá. El Océano Pacífico ha sido el campo de numerosas batallas navales ocurridas a lo largo de la historia humana, entre ellas destacan las decenas de combates disputados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso, entre 1879 y 1884, ocurrió un conflicto armado entre Chile y los aliados Bolivia y Perú, que se conoce como la Guerra del Pacífico, en la que resultó victorioso Chile. El Océano Pacífico tiene una gran importancia económica, pues cuenta con importantes campos de petróleo y gas natural, nódulos polimetálicos, arena y grava. Representa una importante ruta de navegación marítima para el comercio. Además existe una inmensa industria pesquera que se ve beneficiada. En la red, se pueden encontrar algunos mitos que señalan que animales prehistóricos extintos como en Megalodón, podrían estar viviendo en las profundidades del Océano Pacífico. Sin embargo, estas suposiciones carecen totalmente de fundamento científico, por lo que en realidad se trata solo de mitos. Y ya que hablamos de las profundidades, la mayor parte de este océano aún no ha sido explorada. Se cree que solo un 20% de los océanos del mundo han sido cartografiados, pero se sabe que el Pacífico es el hogar de un sinfín de criaturas marinas desconocidas que están adaptadas para vivir en los oscuros entornos de las profundidades oceánicas. Si de especies extrañas hablamos, no podemos omitir al misterioso tiburón anguila. Se trata de una especie de tiburón que existe desde hace más de 100 millones de años, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, razón por la cual se le considera como un fósil viviente. Te dejo una etiqueta al video de fósiles vivientes publicado en este canal. En 1986, las naciones miembros del Fórum Pacífico Sur, declararon el área como zona libre nuclear, en un esfuerzo de parar las pruebas nucleares y prevenir el vertido de residuos nucleares en las aguas. Alrededor de un tercio de todos los yacimientos submarinos de petróleo y gas natural explorados se encuentran en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico se encuentra la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el Mar del Coral, frente a la costa de Queensland al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2.600 kilómetros, puede apreciarse desde el espacio. El Océano Pacífico es el hogar de alrededor del 30% de todas las especies marinas conocidas y tiene una gran variedad de ecosistemas marinos y costeros. El Océano Pacífico es el lugar donde se producen la mayoría de los terremotos y tsunamis en el mundo debido a la actividad tectónica de las placas. La zona del Anillo de Fuego del Pacífico es especialmente activa, con numerosos volcanes y terremotos ocurriendo en la región. A pesar de que estos eventos pueden ser devastadores para las comunidades costeras, también pueden tener beneficios a largo plazo, como la creación de nuevas islas y la fertilización del suelo. Debido a su gran extensión, el Océano Pacífico alberga muchas islas que mantienen una mínima o nula influencia humana, es decir, son lugares prístinos, en los que, debido a su lejanía, el humano no ha interferido, y son ecosistemas increíbles. Un ejemplo de lugares como esos, y uno de los más bellos y puros del mundo, es el archipiélago de Revillagigedo, un grupo de cuatro islas mexicanas ubicadas en el Pacífico Sur Mexicano declaradas como Patrimonio Natural de la Humanidad. En esta imagen, se pueden apreciar las zonas económicas exclusivas de los países costeros del Pacífico y del sureste asiático, lo que no está marcado dentro de las zonas, se consideran aguas internacionales. Conoce a Ben Lecom, un nadador francés, que en 1998 logró cruzar nadando el Océano Atlántico en 73 días, cubriendo 6.400 kilómetros. El intrépido aventurero se propuso en 2018, cruzar el Océano Pacífico, lo que supondría un desafío y un riesgo mucho mayor. Pretendía convertirse en la primera persona en cruzar el Pacífico nadando, para lo cual tendría que nadar más de 9.000 kilómetros desde Choschi, Japón, hasta las costas de San Francisco, lo que le tomaría alrededor de seis meses nadando ocho horas diarias. Inició su viaje en junio de 2018, sin embargo, para noviembre del mismo año, después de recorrer más de 2.700 kilómetros, el nadador abandonó su intento de romper el récord, debido a que las tormentas dañaron su barco de apoyo, lo que lo obligó a detenerse. Aún así, este gran aventurero de 56 años merece un reconocimiento por su gran esfuerzo. en un recipiente por su ganader. Yo puedo verte, la sraeminía. Lo que estamos en�도 seria un desafío a la Quinta aumentada. Quero hacer un avión de las fuerzas decenas. Gracias por ver el video. Y ahí lo tienen, 40 curiosidades sobre el padre de los océanos de la Tierra. Si te gustó este video, por favor no te vayas sin dejar tu me gusta. Te invito también a que te suscribas a este canal, si te gustan este tipo de videos, seguramente encontrarás material de tu agrado. Compártenos tus comentarios, con gusto te leeré. Síguenos en nuestras redes sociales. Con su apoyo, podremos seguir disfrutando de contenido constante. Sin más por el momento, muchas gracias por visitar y espero verte de nuevo en un próximo video.